Canadia, aquí ya es de Arizona, del cárter del Sinaloa, le pegamos el sello y se están perdiendo solas, la culpa es pa' la cola, porque dije ya no tienes, yo nomás tengo tu vicio, pero tu vicio a mí me mantiene, viene, dame lo mío, que ya no fuimos, quiero los cheques lindos, limpios y al vacío, si muevo coca, papi te equivocas, lo que tengo son mestañas de peñones a la roca, y que te pasa si entre las aviones estás por casa y me dicen que te encabrona, porque me busco la grasa, pero te voy a destinar, no, si estás desde choquear, mi yo me entero, es patro, si te puedo, que lo caigo desde mi cuello es el respirador, me ven en la oscuridad y se cree que va a salir el sol, me levanto con plata, me apuesto con vaca, mi versatilidad mata y mi flow los aplasta, un pájaro en la mano, también tengo 100 volando, dentro de 20 minutos, debo estar aterrizando, seguimos mato fuerte, bajo el gorro, dobleo